Bien, vamos a ver el dólar canadiense. En este gráfico diario tenemos al dólar norteamericano compitiendo con el dólar canadiense. Hemos marcado con una flecha roja una subida fuerte del dólar de Estados Unidos que corresponde también con una bajada fuerte o cualquiera de las dos opciones posibles del dólar canadiense para orientarnos en el vídeo. Bien, si vamos a una gráfica semanal anteriores diaria, esta gráfica la hemos hecho mirando los cierres semanales del dólar canadiense en este casi dos años y viendo si los cierres son superiores a todas las aperturas y cierres de las 26 últimas semanas, cuenta como un punto positivo en caso contrario y negativo. Hemos usado los 8 pares habituales para el dólar carense que usamos en este canal y aquí representamos cada punto de arrojo es una semana de la cotización de estos casi últimos dos años del dólar canadiense frente a estos 8 pares. La flecha roja nos indica para orientarnos la caída fuerte del dólar carense que es la subida fuerte del para anterior porque está en el denominador. Bien, estos grupos desordenados que en principio no sabemos muy bien cómo ordenarlos. La teoría del caos nos dice que si calculamos el radiovector caótico en un espacio de fases de cinco dimensiones usando una coordenada de retardo igual a 5 sobre una media móvil de 5 obtenemos esta gráfica azul. Estos son los puntos donde claramente el radiovector caótico está en zona negativa. Estaba en zona positiva y pasó a zona negativa. La flecha roja nos indica el punto de referencia para orientarnos. Histograma probabilístico tipo de Eiffel y este es un poco el rojo nos encontramos aquí el predictor autoregresivo que nos dice que esto está en caída y va a seguir en caída a nivel semanal el dólar canadiense. Bien, si ahora este conjunto de puntos semanales le pedimos a un sistema de inteligencia artificial que nos diga con puntos negros la forma de la curva, cómo ve estos puntos rojos, pues se obtiene una curva de este estilo donde cuando los puntos negros están, al igual que en el radiovector caótico, cuando los puntos negros están por encima del eje de las X, está subiendo el dólar canadiense, pues cuando están por debajo del eje de las X están cayendo y aquí claramente estamos en una zona en gráfico semanal a periodo largo de pérdida. La flecha roja nos está indicando el punto este de mínimos que tuvimos hace pues una serie de semanas. De esta curva de Machine Learning de aprendizaje automático levantamos el histograma probabilístico, tiene una forma de este estilo, nos aparece una opción y el predictor aquí en naranja nos indica que va a seguir en caída. Por último, si repetimos todo lo que hemos dicho aquí a nivel diario, es decir, en vez de considerar velas semanales, velas diarias, en lila a la izquierda nos encontramos el gráfico diario y los puntos de color rosado son los puntos días, es decir, cierres, aperturas y cierres superiores a 26 últimos días o inferiores en caso de punto positivo o negativo respectivamente. Entonces en lila vemos que aunque se está aproximando al eje de las X, en principio también la tendencia es negativa, es negativa toda la tendencia en el diario y también la tendencia en el semanal. Por último a la derecha tenemos en gráfico diario el valor frente al dólar USA que en principio está subiendo, es decir, está bajando el dólar canadiense, pero claro, el dólar depende también de la fortaleza del dólar USA. En este caso, pero claro, la izquierda es un promedio con todos los pares que estamos considerando, mientras que el gráfico a la derecha sólo refleja comparar el dólar canadiense con el norteamericano. ¿De acuerdo? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!